¡Hola! Hoy estoy desde una invitación que me hicieron muy especial de Bartóz. Nos invitaron a varias blogueras, a varias amantes del maquillaje y de los esmaltes y de las uñas y de todo este tema de la belleza para contarnos de las nuevas colecciones que van a lanzar, entonces para que estén súper pendientes de todo lo que viene para Bartóz y de los productos tan brutales que vienen ahorita en camino con todo lo que ellos están apostándole en el tema del maquillaje vegano. Además, entonces, para que estén súper pendientes. ¡Suscríbete! 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 lo dice, pues soy una de las embajadoras de Cosméticos Bardot, ellos nos estuvieron invitando a un evento en la ciudad de Medellín en donde nos mostraron sus productos y nos mostraron pues como las nuevas colecciones que van a sacar ahora, que de hecho ya están en el mercado, fue un evento bastante bonito, pues ellos nos regalaron a cada una de las Bardot Lovers una cajita donde nos obsequiaron diferentes productos, también nos regalaron como una información acerca de los productos, se vienen tres o tienen tres colecciones en el momento que son Power, Authentic y Legend, miren que linda, y trae pues como toda la información de cada uno, me regalaron además de los productos que utilicé para el maquillaje, está este polvo compacto, también me regalaron esta base que me gustó mucho, es una base realmente ligera, pero cubre bien, si lo queremos como para una fiesta o algo así, recomendaría como dos capas, tiene filtro solar, es en el tono 2, este polvo de la colección de Authentic es un tono bastante chévere, fue el que me apliqué para sellar este maquillaje y me gustó muchísimo su acabado, también me regalaron este corrector, no había tenido nunca un corrector que fuera en barra y que fuera mate, entonces como que uno lo aplica y de una queda mate y se difumina súper bien, entonces me ha gustado un montón, también está un maquillaje cremoso de alto cubrimiento, pero es un tono más oscuro, entonces creo que lo utilizaré como para contornos y así, este labial súper lindo que es en tono, es mate, es en el tono 9 y es un rosadito súper lindo, tenemos estos tres productos que también me regalaron, es un esmalte en tono diamante, número 4, que es así como súper mirelloso, súper lindo, también está esmalte efecto gel y está este, que lo que dice acá es que sella protege y alarga el manicure de tus uñas, es como uno de los productos más top que tienen en este momento para uñas y también está este otro, que es en efecto gel, dorado, es un tono dorado súper bonito una de las cosas que más me llamó la atención de esa marca es que están apostándole muchísimo por como subir la calidad de los productos, además de eso, que es una de las marcas, por no decir que la única marca en este momento en el mercado colombiana que es 100% vegana entonces como que me llamó mucho la atención, además a mí me parece súper chévere que le estén apostando a este tipo de productos en donde todo es reciclable y todo es como muchísimo más amigable con el planeta, me gustó también mucho, pues yo no sabía, como que yo le hablé a mi mamá de la marca, me dijo como, ah sí, es una marca de esmaltes, como que es muy reconocida por los esmaltes, pero no tanto por los productos como de maquillaje y así, y le están haciendo una apuesta súper importante como al tema del maquillaje y como estas tres colecciones que realmente son como de diferentes tipos de edades o de diferentes como estilos de vida, cuando yo vi como los comerciales dije como pues yo encajo, como que tengo cada cosita de cada una, pero siento que también como que podrían las personas identificarse muy bien con cada una de ellas y los productos están como muy pensados en eso, incluso los empaques, un polvo compacto que lo está utilizando muchísimo también, viene pues como con la esponjita y viene con su espejito y es así, y es de la colección Power, que es como de la más buenil, digo yo, pues como algo así, miren que súper bonito es en el tono 2, miren que los empaques este es súper chévere, pero miren que es muy diferente a este por ejemplo, que es un poco más elegante, ¿cierto? Bueno, por último está este labial que me apliqué, que es en tono mate, el tono escarlata me gustó muchísimo. Otra de las cosas que les quería contar es que todos los productos tienen como un código QR, que lo que ustedes hacen es ponerlo en su celular con la lectura del código QR y ellos, lo que va a aparecer en tu celular es como toda la información acerca del producto, dónde lo puedes conseguir, cómo lo puedes comprar y también la descripción del producto, cómo fue elaborado el producto y todo eso y me pareció súper chévere porque no solamente es tener el producto, sino saber como también cómo se hizo y todo eso. También en la parte de atrás tiene como la descripción, los ingredientes, igual también está pues como toda la información. Estoy muy contenta de ser embajadora de esta marca porque creo fielmente en los productos colombianos, en las marcas colombianas y que le estén apostando a crecer, a crecer con productos de calidad, me parece excelente. Entonces espero les guste muchísimo este video, recuerden darle like, recuerden suscribirse y recuerden dejarme en los comentarios qué les parece este maquillaje, qué les parecieron los productos, si los han probado, si los probarían, etc. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao! Comenzamos aplicando corrector en la parte de los párpados y con una brocha lo que vamos a hacer es difuminarlo muy bien. Después de esto lo que vamos a hacer es sellar con polvo y con la brochita lo vamos a aplicar. Luego vamos a estar aplicando la parte de la base, yo ya había hecho los ojos, entonces con una brocha lo que vamos a hacer es comenzarlo a difuminar toda la base en el rostro a toquecitos y como en forma circular. Pasamos nuevamente al corrector, vamos a poner en la parte como de las ojeras, también vamos a poner en la parte de la frente y también vamos a estar poniendo un poquito como donde tengamos algún granito o algo que queramos tapar, vamos a aprovechar para hacerlo. Y luego con una brochita un poco más pequeña vamos a comenzarlo a difuminar muy muy bien. Ahora vamos a pasar a sellarlo todo muy bien para que no se nos vaya a correr y también aprovechamos que este polvo es súper chévere como para generarle un poquito como de mate al rostro. Y ahora por último vamos a estar aplicando este labial tan hermoso que tenemos que es un rojo súper fuerte, lo vamos a estar aplicando. Y por último vamos a estar aplicando agua de rosas para sellar y listo, así es como queda nuestro maquillaje.